El tema de las revoluciones burguesas, en este caso ya vamos a abarcar otro escenario que es América. Ahí también van a ocurrir una serie de cosas muy interesantes en donde el eco de la ilustración del liberalismo político, que es esta ideología que va a ir derivándose de la ilustración y de todas estas experiencias revolucionarias de fines del siglo XVIII, pues va a tener impacto, ¿sale? Este tema nos conecta de cierta manera con lo que vamos a ver en la historia de México, bueno, si me permiten acompañarlos también en esa materia, en donde pues se ve además algo muy importante en la historia que a veces se descuida, y es el hecho de la relación de los acontecimientos en diferentes ámbitos. La independencia de Hispanoamérica va a ser muy relevante por esa cuestión. Vamos a ver que lo que está sucediendo en Europa va a tener un impacto profundo en lo que está pasando en América y de alguna manera va a influir en el desarrollo de estas naciones jóvenes que, bueno, no la van a pasar tan bien en el siglo XIX. Y que se conecten directamente con nuestra historia a un nivel un poco más amplio, podríamos decir regional, pues entendemos por qué a México va a ser parte de esas naciones que en el siglo XIX, y particularmente su proceso de independencia, no va a tener un camino tranquilo. Como tal vez a lo mejor pudiéramos entender que sí sucedió con los Estados Unidos, ¿no? Que bueno, en la historia nada es tranquilo ni sencillo. Creo que eso es lo más bonito desde mi punto de vista de esta disciplina. Creo que ninguna serie que se ve en Netflix o película puede equipararse con lo que vemos en términos históricos. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver que la introducción a este tema justamente va por ello, ¿no? Un poquito recapitulando. Tiene incumbencia tratar este tema por la manera en cómo se va a intentar adoptar el modelo político desarrollado por la ilustración. ¿Saben? Pero aquí hay una cuestión también muy importante que la vamos a ver en el caso de México, cuando estamos en la segunda temporada, y se refiere a las condiciones locales. Y es que, a diferencia de Estados Unidos, cuya vida colonial dio de alguna manera cierta permisividad para generar poderes locales autónomos o más participativos en la vida pública, acá no. Acá vamos a ver un orden sumamente jerárquico, centralizado, en donde combinado con las contradicciones sociales, el tradicionalismo cultural que se desprende en una sociedad conservadora, que a mi gusto se mantiene hasta la fecha, y la heterogeneidad étnica y cultural, y así como también de cada colonia, nos va a provocar que, como ya les decía, el proceso de independencia fuera algo complicado y diera como consecuencia la formación de países vulnerables que de manera inmediata a la consumación de su independencia, pues, se van a inmiscuir en guerras civiles. Reitero, el caso de México es de lo más conocido, por lo menos eso fue lo que nos enseñaron en la escuela, pero no es algo exclusivo. Prácticamente toda Hispanoamérica va a tener esa constante. Y eso, pues, permitió, de alguna forma, que fueran blancos del expansionismo estadounidense. Que, como ustedes recordarán, cuando vimos las consecuencias de la independencia de Estados Unidos, ellos ya tenían proyectado una misión cuasi divina en donde se asumían como los mandamás de América. Y eso es lo que dirigió su expansión territorial en el siglo XIX, en donde, bueno, nuestro país fue víctima directa de esas acciones. ¿Sabe? ¿Aquí hay alguna duda sobre el peso del porqué de este tema? ¿Aquí hay alguna duda sobre el peso del porqué de este tema? ¿Aquí hay alguna duda sobre el peso del porqué de este tema? No. No, todo bien, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las causas que van a derivar esto. Vamos a empezar en primera por el tamaño. El imperio español es demasiado extenso. Vean, desde lo que es México y un tercio de Estados Unidos hasta la Patagonia. O sea, vean cuántos kilómetros cuadrados integran las posiciones españolas en América. Es muy grande. Entonces, esto implica que tenemos que tener una estructura también bastante amplia y eficiente para poder administrar esos territorios. Y eso conlleva que a lo largo de la vida colonial se generaran instituciones bastante jerarquizadas y centralizadas. Pero eso no quiere decir que fueran eficientes. De hecho, digamos, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, también en lo que hoy es Hispanoamérica, están comenzando a haber bastantes problemas de administración política. Y mucho tiene que ver el hecho de que los criollos, es decir, estos españoles nacidos en América, comenzaban a justificar y a reivindicar su derecho de participación en la vida pública. Cosa que evidentemente los peninsulares les negaban. Y las reformas borbónicas, que son una serie de medidas que van a intentar poner en primera plana el imperio español, pues van a negar que las reformas borbónicas se afianzan al poder español. Y esto implica también una política extractivista. ¿A qué me refiero? A que todos los beneficios que están produciendo en términos económicos y políticos las colonias, la van a acapar a los españoles. Y van a dejar a los sectores sociales nativos, porque no solamente aquí me refiero a criollos, sino también a mestizos, a esclavos, a indígenas, pues van a crear una parte muy, muy marginal. Entonces, eso va a generar descontento. ¿Sale? Otra medida que no va a ser tampoco muy, muy, muy popular va a ser la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas son una orden religiosa que va a tener un papel muy notorio en el desarrollo de la educación y de la cultura, no solamente no hispana, sino en todo el imperio español en América, pero que era una congregación religiosa muy autónoma de la autoridad del rey español. Solo le rendían cuentas al papa. Entonces, eso el rey lo va a ver como un signo de un posible desafío. Entonces, lo que va a generar con las reformas borbónicas va a ser su expulsión. Y los jesuitas sean muy queridos. Entonces, eso también va a generar una inestabilidad que a la postre va a derivar en estas luchas de emancipación. Eso es en términos políticos. Luego tenemos que en el ámbito económico la situación está terrible porque el precio de algunos bienes que sustentan la economía de reinatos como la Nueva España y Perú, por ejemplo, la plata, van a caer. En otros ámbitos, la manufactura que se produce en América va a entrar en desventaja con la manufactura que se importa de Europa, específicamente de España. Y luego aquí tenemos también el mercado ilegal de los productos ingleses. Entonces, todo eso no favorece a la economía americana. Y a la postre, a principios del siglo XIX, estamos en una crisis económica brutal. A esto agreguenle que tenemos un aumento de los impuestos. Con las reformas borbónicas, la tasa de donaciones, diezmos, alcabalas y otros tipos de cargas arancelarias que tenían las colonias se va a hacer más amplia. Y eso va a pegar a todos. Desde los criollos que refufuñan, pero pues tienen con qué pagar. Recuerden que los peninsulares no pagan impuestos. Hasta las clases más marginales, las castas. Las cuales van a ver incrementadas sus pésimas condiciones de vida. O sea, la situación cada vez está generando también un malestar de corte social. Y la bronca económica, el impacto económico, va a derivar en una causa, una crisis social que va a ser provocada por la desigualdad que hay entre los diferentes estamentos. Recuerden que aquí en América hay una cosa muy chistosa. Por una parte tenemos una integración étnica bárbara. Eso es lo que yo creo que nos hace latinos. Pero a la vez hay una marginación terrible. Y esa marginación terrible, en donde, reitero, las condiciones de vida de la población, que son desafortunadamente la mayoría, es cada vez más complicada, va a llevar a rebeliones de corte social. Es decir, buscaban mejorar sus condiciones de vida. No pagar impuestos, garantizar su alimentación, tener viviendas más dignas. Sobre todo esto va a venir, no tanto en México, en la Nueva España, sino más bien en Sudamérica, en rebeliones indígenas y de esclavos negros. De las más famosas que tenemos es la de Tupac Amaru, un descendiente del último emperador inca, que en 1763 va a organizar una rebelión en donde va a involucrar a mestizos, algunos criollos, a esclavos africanos, con el fin de generar un orden social más equitativo, pero también incluso de fundar una república de negros y de indios. Por mala fortuna, esta rebelión fue reprimida y al pobre de Tupac Amaru le va a ir como en feria. Va a tener una ejecución bastante cruel. Y no es el único caso, porque varias comunidades indígenas, sobre todo en la Nueva España, por ejemplo el caso de Jacinto Caneca en Yucatán, van a tomar el mismo rumbo. Son antecedentes de una independencia, aunque no se conectan como tal, porque estas comunidades no están pensando en términos de separarse de España, sino más bien de exigir mejores condiciones, pero siguen manteniéndose desde cierto punto leales al rey. No obstante, en medio de esa turbulencia, ya comienza a esbozarse la idea de una emancipación. Es algo que va a tardar, fíjense, que no se va a dar de la noche a la mañana. Y bueno, agregándole otros ingredientes a este pastel, pues tenemos el caso de la identidad criolla, que bueno, como muestra ellos, el nacionalismo criollo de la Nueva España. Pero es algo que va a recorrer toda Hispanoamérica, desde lo que hoy es Argentina hasta México. Es decir, comienza a haber una separación dentro de la identidad cultural. Y eso va a justificar la razón por la que los criollos, por ejemplo, ya estoy spoileando, puedan exigir una participación más amplia e incluso gobernar los territorios. Ahora, a esto agreguele cosas como la ilustración. En la ilustración tenemos esos fundamentos políticos, económicos y sociales, que argumentan por qué es necesaria la independencia. Por eso es primordial que en estos temas, Revolución Francesa, Independencia de las Trece Colonias, ahora que andamos con la lucha de la emancipación y la Hispanoamérica, mantengamos en mente lo que proponía Rousseau, Voltaire, Montesquieu principalmente, porque ellos son los pilares de estos proyectos políticos. Son, digamos, los antecedentes de ese liberalismo. En caso de que aún no los tengan en mente, es necesario que repasen. ¿Ok? Repasen, por favor, para que puedan entender mejor este tema. ¿Hay alguna duda, muchachas? Muchachas, porque somos mayoría femenina. Bueno, son mayoría femenina. Algo que les haya llamado la atención. ¿En qué años estamos? Estamos a principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Lo estamos viendo en el preámbulo. Sí, el racismo, sí, estás en lo correcto, Ali. El racismo no solamente se plantea hacia los criollos, porque aunque son gente blanca, por el solo hecho de estar acá en la Nueva España, ya los consideraban inferiores. Digamos, como blancos no completos. Pero en donde cae con mayor impacto este racismo que tú mencionas, Ali, es hacia las poblaciones indígenas, hacia los mestizos de color, hacia los esclavos negros, hacia todos ellos que fueran considerados como el otro. No solamente en términos de color de piel, sino en términos culturales. Recuerden que la cultura hispanoamericana, si se vale ocupar ese término, es bastante riquis y diversa, en donde para bien o para mal se mantienen muchos elementos, tanto de las comunidades nativas, como de esta influencia que viene de las poblaciones africanas que llegan al continente. Entonces, esa generación de lo otro va a implicar también una resistencia a esta integración hacia lo europeo. Muy a pesar de que algunas poblaciones negras, como lo vamos a ver en las pinturas de las castas o indígenas, ocupan algunas vestimentas que son propias de los europeos. Por el simple hecho de ser diferente, también viene esa marginación. No corresponde a este tema, pero si les llama la atención esta cuestión del racismo, fíjense, es algo que me encontré hace unas semanas. Hay un texto de siete páginas que escribió un físico de la UNAM, fíjense, un físico de la UNAM, en donde explicaba el racismo que había en México en el siglo XIX. Es decir, esta relación de estas personas que están a favor de una cultura occidental que se asumen en estas ideas de libertad, progreso, orden, con los indígenas. Y ese texto que está bastante bonito, es muy interesante, si quieren se los paso aclarando la clase, ayuda a entender estas relaciones con los indígenas y con los otros. Ahí fíjense que está padre porque el autor expone de una manera muy buena cómo la ciencia se ocupaba para justificar ese racismo. Que eso es algo que ya estaba en estas épocas. De hecho, la reivindicación hacia lo local que van a ser los criollos, por ejemplo, acá en la Nueva España, se va a dar justo por textos de ilustrados. Fíjense, de ilustrados. Como un tal Buffon, que es un francés que digamos es uno de los papás de la antropología, él escribía supuestamente científicamente que la gente que nacía en América y en especial en el trópico era gente indolente, pendiente a la flojera, que poseía un lado más salvaje que en otras poblaciones y que no podían gobernarse a sí mismas y que las comunidades locales que se desarrollaron en esos territorios eran salvajes en comparación al pasado europeo. Y lo decía un ilustrado, fíjense. Entonces, cuando esas ideas llegan a la Nueva España, llegan a la Capitanía de Guatemala, al Virreinato del Río de la Plata, pues obviamente causan mucho ruido y no va a faltar gente criolla desde su blanquitud que decían no, 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 o sea, nosotros sí podemos y trataban de buscar referentes que hicieran equivalencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Nueva España hablaban que los aztecas y los mayas eran como los griegos y los romanos, que los españoles no conquistaron a una tribu de salvajes al referirse al Imperio Azteca, sino a un pueblo que había desarrollado una civilización casi tan compleja como el Imperio Romano y así, varias referencias, aunque esto no implicaba que fuera, que hubiera una valoración del indígena del presente o del esclavo negro de esas fechas. Los criollos, de alguna forma, seguían reproduciendo ese racismo. En próceres de la patria, por ejemplo, como Ignacio López Rayón, para citar un caso, me parece que ahí también entra el mismo Simón Bolívar, hablar de los indígenas como estas gentes que no se podían gobernar a sí mismas. O sea, chequen cómo, incluso dentro de esta idea de justificación de sí, vamos a ser independientes, somos independientes, pero en términos de este esquema de ideas y lo que no cuadra lo integramos o lo marginamos. Y es necesario que nosotros, al estar más cercanos a Occidente, estemos gobernando porque los indígenas, porque los negros, dadas sus condiciones físicas, a su poco desarrollo cultural, pues no pueden, siguen siendo bárbaros. O sea, este día de lo bárbaro que incluso se puede rastrear desde los antiguos griegos, de alguna manera se mantiene latente en estos próceres de la independencia. Esto nos habla que la formación de los países hispanoamericanos y los primeros años en los que se desarrolla siguen siendo tremendamente difíciles y que parte de los prejuicios que actualmente tenemos provienen de esas raíces. Es más, nosotros como mexicanos tenemos esa tendencia de ver al centroamericano, al sudamericano como un latín inferior a nosotros. Los mexicanos, no sé, tenemos por ahí la idea de que somos los latinos los más chingones. Entonces, es un tema súper polémico, muy padre, pero que se mete de lleno con esta parte de la historia. Ándale, Belli, dime la duda que tienes. Belli. Ah, ok. Esto acaba, bueno, el racismo desafortunadamente no ha acabado, ha tomado matices o formas, pero en realidad no, no ha terminado. En nuestra idiosincrasia esto se mantiene. Si nos vamos al siglo XIX, pasamos del rechazo a algunas posturas en donde la gente que tiene esta idea europea y occidental los toma como si fueran niños pequeños. O sea, una forma de pensar un tanto parecía a la que tenían algunos frailes cuando llegaron a evangelizar esos territorios. O sea, los frailes defendían a los indígenas, algunos, no todos, porque los veían como niños pequeños, como gente que necesitaba esta guía paternal. Algunos intelectuales hispanohamericanos del siglo XIX tenían esa postura. Es decir, no los rechazaban, pero tampoco los valoraban en términos de paridad, sino los seguían viendo como algo inferiores, que son puros en comparación con los mestizos y la gente blanca, pero que necesitan un cierto cuidado. Ya en el siglo XX, cuando se van integrando estos estados-nación, posterior a algunos procesos revolucionarios, por ejemplo, en el caso de México de 1910 al 20, la famosa Revolución Mexicana, otro tanto sucede con Perú en los 30, Argentina en los 20 y 30. Bueno, Argentina es un caso crítico, porque lleva al exterminio literal, al genocidio de sus poblaciones indígenas. A ese genocidio se le conocía como la conquista del desierto. De por sí no eran tantos y los pocos que quedaron, los argentinos, los uruguayos, los paraguayos y los chininos los machacaron. Ya después de eso, por ahí entre los 40 y los 60, hay una transición en el que se pretende hacer una integración. ¿Sale? Y esto conlleva a que muchas comunidades se van a ver obligadas a suprimir su cultura local. Digamos que la balanza a favor de una inclusión en la que se respeten los usos y costumbres de las comunidades indígenas o de las poblaciones negras es algo muy reciente, es algo que se va dando desde los 90's, pero que se desprende de una tradición de lucha y resistencia a estas poblaciones que data prácticamente desde la época colonial. Esa inclusión que se está dando por ejemplo de forma más abierta en países además de tradiciones de gobiernos de izquierda como es el caso de Bolivia con Evo Morales, Evo Morales es un presidente de origen indígena, tenemos ahí el caso de en su momento del de Uruguay, ay este viejito que incluso hasta fue guerrillero de joven mucho antes de ser presidente de Uruguay, bueno, se me fue el nombre de este señor, ahí también hay una valoración, en Ecuador por ejemplo se habla ya de un estado plurinacional, es decir, ya las comunidades indígenas no se consideran como grupos autónomos sino como naciones, ¿sale? En México pues aparentemente ya se reconoce como un estado multicultural, pero es algo de no más de 20, 25 años y reitero, es producto de rebeliones indígenas, de marchas, de movimientos sociales que reivindican este derecho a la autonomía y al reconocimiento, por eso, por ejemplo, es tan importante el SATLN, el movimiento de los piqueteros también, aunque desafortunadamente sigue en pie esta idea de la no integración, de no respeto, de la no inclusión y bueno, socialmente producto de toda esta historia, la discriminación y el racismo es terrible. ¿Son de aquí de la Ciudad de México todas ustedes? Sí. Sí, profe. Sí, bueno, cuando tengan chance, váyanse a la Colonia Roma, me parece que es la calle de Oaxaca, tengo que investigarlo bien, pero en esa calle había una colonia Otomi y esa colonia es discriminada por los vecinos de la zona, desafortunadamente y ustedes sabrán que la Roma tiene este tinte de cera así, medio clase mediera, popó. entonces ahí vemos que todavía se sigue viendo al indígena como como algo inferior, ¿sale? Entonces son procesos que todavía no acaban. Digamos que aquí estamos viendo una etapa más. Lo vamos a ver más a detalle cuando estemos en la parte de México. Ahí da mucho, 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 mucho. No sé, Beliza, si por ahí pude resolver tu duda. hay concesiones de derechos pero no en términos universales y eso por ejemplo es lo que nos lleva a entender las guerras civiles que se van a dar a largo del siglo XIX desde México hasta Argentina. Un punto muy importante que se daba a debate era, bueno, la ilustración nos da estos derechos pero habían sectores sociales bastante tradicionales y conservadores que decían no, 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 como que querían mantener esta estructura de desigualdad estamentaria que provenía desde la colonia. Decían, no, voy a poner caso de México porque es el que más conocemos. El derecho al voto a participar en el gobierno solamente va a reconocerse para un sector de la población que tiene un cierto abolendo, ciertas propiedades y luego tenemos los liberales que decían no, los derechos políticos van para todos no importando si eres criollos y eres mestizo pero siempre en términos de integración esta idea de esta donación por eso es muy importante tener en cuenta también este concepto llamado nacionalismo ¿sale? Ellos veían que el hecho que las comunidades indígenas o afrodescendientes mantuvieran sus costumbres sus propias formas de por ejemplo trabajar la tierra eran elementos tradicionales que no llevaban a los países hacia un rumbo más moderno hacia el progreso que esa es una palabrita que en el siglo XIX pues va a ser muy famosa entonces ellos por ejemplo sí decían sí derecho políticos para todos pero siempre y cuando sean en términos de estados nación modernos ustedes recordarán que los estados nación están sujetos a una cultura nacional a una onda muy pro occidental que no reconoce las particularidades de los pueblos indígenas o de los pueblos negros al ser ese otro sencillamente se intenta nulificar se intenta integrar entonces si tú como no sé descendiente de otomís apelabas a esa forma de pensar y de alguna manera renunciabas a tus usos y costumbres por ejemplo Benito Juárez Benito Juárez es un buen ejemplo de esto Ignacio Ramírez por ejemplo va te aceptaban y fueron figuras muy importantes o sea no de a gratis Juárez tiene ese impacto incluso vieron casos más extremos como Díaz que Díaz el ser mestizo con tal de encajar en esta cuestión hasta se blanqueaba la piel pero aquellas comunidades que no digamos participaban y eran adeptos a ese proyecto sencillamente se les marginaba y en algunos casos hasta se les llegaba exterminar así es que esa relación nunca fue sencilla y ellos desde su propia idiosincrasia desde su propio entorno generaron estrategias de resistencia o sea habían colectivos indígenas que desde un principio se aislaban porque no querían integrarse a la vida nacional es un tema la verdad muy muy interesante y bastante debatible todo eso parte desde cómo en hispanoamérica se está dando la independencia ¿sale? ¿dudas hasta aquí? no 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 todo bien profe bien entonces como ya se habrán dado cuenta la Oyexpress está bastante complicada muy 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 difícil y la situación está tan sensible como para que ocurriera algo que echara chispas y estallara la revolución y ese algo no se va a dar aquí en América se va a dar en Europa por la invasión napoleónica a España en 1808 es hora de poner a girar su ardilla porque la ocupación francesa de España va a tener un impacto tan amplio en América que va a llevar a que en todas estas regiones se organizaran juntas de gobierno que después se volvieron movimientos de emancipación porque esto que por cierto Goya lo plasmó maravillosamente con los fusilamientos del 2 de mayo así se llama esta pintura y Goya fue testigo de este conflicto chequen las pinturas de Goya tan buenas porque esto que además involucró que el rey de Francia fuera hecho perdón rey de España fuera hecho prisionero y se fuera a Francia porque todo eso va a repercutir en las luchas de independencia ¿por qué? aquí vamos a ver qué tanto están repasando a ver las leo las escucho las leo no tanto Deli va por otra razón más de corte político y la respuesta se encuentra en las particularidades de la monarquía absolutista o sea ¿qué papel tiene el rey en una monarquía absolutista? pues el rey creo que es como que todo ¿no? el rey tiene un poder absoluto ajá ¿itse? no o sea bueno es que se supone que las monarquías también hay como gabinetes de personas de personas de personas que pues ayudan a gobernar al rey ¿no? y se toman así las decisiones en conjunto ¿no? como en un tipo de congreso y dialogan y así y si es una monarquía absoluta el rey es el que decide todo y él toma pues las decisiones y nadie tiene derecho a a protestar porque pues es absoluto bueno más bien por así decirlo sería tipo como lo que dice el rey es ley ¿no? Exactamente pero hay otra cosa que se des está escapando y que tiene que ver con una cuestión muy importante el rey no solamente es eso sino que en su persona también representaba la soberanía del reino ¿alguien sabe qué significa soberanía? es una palabra que la escuchábamos mucho en la escuela y que en cívica y ética parecía también en historia ¿es como la paz? ¿no? cuando ustedes escuchan es que México es un país libre y soberano lo cual no es cierto ¿a qué le suena? es como una forma no sé como bueno a mí me suena como una pues como un tipo de autoridad va por ahí pero no me estoy segura tibio 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 no sé siento que es como un tipo de autoridad que como que rige a la política a la política o algo así porque por eso dicen ¿no? que un pueblo debe de ser soberano pero creo que también hay pueblos que lucharon por su soberanía entonces no sé como que eso me confunde un poco sí es de esas palabras que se suelen ocupar mucho en algunos contextos pero el significado no nos los enseñan bien y mi futura colega Fernanda Ramírez de alguna manera le dio un clavo indirectamente cuando hablamos de soberanía y esto sí lo explico cuando me toca dar cívica y ética hacemos referencia a una cualidad que tienen los países exactamente de ejercer su autoridad o mejor dicho autogestionar un territorio pero también su propio destino ¿sale? de acuerdo con el modelo político que tengamos la soberanía puede ser encarnada de diferentes modos por ejemplo Jocelyn nos acaba comentando algo muy importante la soberanía de México recae en la gente en el famoso pueblo que esta es una herencia les digo de la ilustración para el antiguo régimen la soberanía se encarnaba en la figura del rey por eso la ocupación francesa de España y el encarcelamiento de Fernando y su traslado posteriormente a Bayona genera una crisis política muy gruesa porque no solamente dejaba descabezada a la monarquía española sino le quitaban ese elemento que justificaba que fuera soberana es decir dueña de su destino y que tuviera autoridad sobre un territorio por eso el hecho de que Napoleón mandara a Pepe Botella a gobernar España generó mucho ruido allá como lo vimos en la parte Napoleón implicó una guerra de resistencia que va a ser conocida como guerra de independencia porque seguían reconociendo a Fernando VII como rey pero en ausencia del monarca lamentada soberanía esta autoridad de ejercer un poder sobre un territorio va a recaer en la gente por eso es tan importante las cortes de Cádiz las cortes de Cádiz son una junta una especie de congreso que van a redactar una constitución la constitución de Cádiz de 1812 y en ese merequetengue la soberanía ya no es del rey es de la gente y eso justificaba que España no formara parte de Francia y que expulsaran al Pepe Botellas en el caso de América cuando se enteran de la noticia de que Napoleón ocupa Madrid y otros países y Fernando VII está encarcelado en Francia pues generó un debate cañón tremendo y los criollos van a aprovechar esas circunstancias para entonces decir en ausencia del rey nosotros podemos momentáneamente hacernos cargo de nuestros propios destinos ejercer la soberanía de este territorio aunque eso no va a ser tomado de una manera muy amable por algunos grupos de la élite colonial americana porque lo vean a ver como un atentado a sus intereses por eso las independencias en Hispanoamérica más que luchar en contra de un poder extranjero va a dar pie a una guerra civil porque también en aras del rey se van a combatir estas insurrecciones ¿sale? y la sociedad se va a dividir otra vez vámonos al caso de la nueva España voy a remitirme un poco a la nueva España porque es el ejemplo que todos conocemos desde las conspiraciones del ayuntamiento del 1808 la de Valladolid del 1809 y la de Querétaro en el 10 eran en lo que el rey está afuera nosotros nos asumimos como un poder autónomo y es más de paso vamos contra todo este aparato administrativo que está jodiendo nuestros intereses de participar en la vida pública pero y aquí es en donde se pone más compleja también la situación aquí ya entran las clases populares indígenas mestizos negros que dicen bueno ok ahí es importante cambio político pero pues también nosotros queremos mejorar nuestra condición de vida entonces van a presionar para que no haya esclavitud para que no haya una desigualdad social en términos de marginación se va a hablar de la supresión de impuestos o sea eso nos lleva que en algunas partes como es el caso de México bueno de lo que conocemos como México que estos movimientos de emancipación van a ser movimientos populares también van a presionar para que se mejoren las estructuras sociales y de esta manera haya una mejoría en la calidad de vida de la mayoría ¿sale? y eso va a ser siempre una bronca que vamos a ver a lo largo del siglo XIX en toda Hispanoamérica que algunos van a priorizar más el proyecto político en donde la igualdad social o bueno la justicia social mejor dicho queda un segundo término y otros en donde dicen sí carnal está chido que participemos pero no podemos participar no es digamos real esta participación política esta libertad que tanto mencionas si esta no va acompañada de justicia social si no hay una mejoría en la repartición de la riqueza si no hay un reconocimiento a lo que somos si no nos involucran y bueno consecuencia de todo esto es que la guerra extranjero es decir aquí no tenemos este consenso político y social que si lo vemos en Estados Unidos y ahí tienen el caso ahora dependiendo de el territorio que vayamos a ver el escenario va a cambiar vamos a dejar de lado parte de Nueva España que eso lo vamos a ver en Historia de México y vamos a ver los casos más representativos en donde vamos a analizar primero la situación es en Sudamérica ya tenemos un primer intento de declaración de independencia con Francisco de Miranda en lo que es Caracas pero no va a funcionar de hecho este señor es derrotado desafortunadamente y posteriormente la lucha la va a retomar Simón Bolívar pero a la par vamos a tener levantamientos en Buenos Aires con José de San Martín en Santiago de Chile con Bernardo Higgins en Ecuador con Antonio de Sucre en fin como si se pusieran de acuerdo de manera simultánea hay levantamientos armados en toda Sudamérica y Simón Bolívar va a darse cuenta después de algunas derrotas que no va a poder expulsar a los españoles si no apoya los movimientos emancipatorios de toda Hispanoamérica o sea que después de pelear por la independencia de Colombia tomarse un buen café va a aliarse con José de San Martín aquí en el reinato del río de la Plata y ambos van a cruzar Chile perdón los Andes para apoyar a Leonardo Higgins en independencia de Chile y después todos juntos van a ir hacia el norte van a haber algunas tradiciones entre ellos típico de Hispanoamérica pero este plan va a funcionar de tal manera que en 1824 se afianza la independencia de estos territorios con la victoria en la batalla de Ayacucho Ayacucho y anteriormente Cochabamba son dos encuentros bélicos muy importantes porque ahí literalmente se da el tiro de gracia a la dominación española en Sudamérica de manera inmediata estos antiguos virreinatos y capitanías generales se van a volver repúblicas pero otra vez esto va a ir acompañado de conflictos civiles internos por eso la historia de Hispanoamérica es tan triste ¿sale? posteriormente vamos a ver la división de algunos países por ejemplo la Gran Colombia que incluya a Ecuador a Venezuela a Panamá y a la propia Colombia se va a dividir en Venezuela en Ecuador y posteriormente en Panamá caso del virreinato del Vía de la Plata los argentinos los paraguayos y los uruguayos no se llevan muy bien entonces ese virreinato también se va a dividir en tres países Chile va a perder territorio Bolivia se separa de Perú y bueno la dinámica que también va a tener Sudamérica en el siglo XIX va a llevar a guerras entre estos países ¿sale? ¿dudas hasta aquí? no no todo bien todo bien ok bueno el caso particular lo tenemos con Centroamérica que en ese entonces era la Capitanía General de Guatemala esta Capitanía se va a unir al Imperio Mexicano en 1821 como quien dice aprovechando el viaje si yo me uno a ellos logro mi independencia y los españoles como no tienen recursos ni otros medios para poder controlar el territorio ni modo se tienen que ir la única colonia que aquí queda es Belice que es está sometida a Inglaterra bien luego debido a las dificultades internas que va a atravesar el primer Imperio Mexicano en 1823 acaba ese experimento del Imperio de Turbide y la Capitanía General de Guatemala es decir Centroamérica de decir muchas gracias yo me separo de México y eso dio pie a la formación de las Provincias Unidas de Centroamérica que unos 14 años después van a tener broncas muy gruesas que va a llevar a la separación en los cinco países que actualmente ocupan Centroamérica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica es en cuanto a la triste historia de Centroamérica y posteriormente esas naciones van a ser intervenidas tiro por viaje por los Estados Unidos va a ser algo terrible luego tenemos el ya mérito que es Cuba Cuba no se va a independizar de España hasta 1898 aprovechando el conflicto que tenía ese país con los Estados Unidos ya para ese entonces el Imperio Español está más que debilitado y colorín colorado logra independizarse aunque desafortunadamente va a caer en la órbita de influencia de los estadounidenses el principal líder de la independencia cubana va a ser este señor que además era un poeta y un escritor muy bueno José Martín ¿vale? y Cuba de este modo pues no va a tener digamos una autonomía hasta la revolución cubana en el 59 con Fidel Castro y esos vatos pero eso ya es otra historia y un caso muy particular es Brasil y esto otra vez nos lleva a Europa con Napoleón acuérdense que Napoleón organiza el bloqueo continental y que uno de los países que manda la goma a Napoleón es Portugal Portugal ha sido una aliada tradicional de Inglaterra obviamente el ejército francés va a meter en cintura a los portugueses y la familia real muy valientemente aprovechando el paro de la marina de guerra inglesa va a huir a Brasil así que tenemos a la familia real portuguesa eran los Saboya cuando estallan todos estos movimientos y entonces el hijo del rey se llamaba Pedro el príncipe Pedro había hecho una lectura de la situación y había negociado con la gente que estaba dispuesta a independizarse ok se independizan pero si yo soy su rey ¿sale? la gente dice pues va entonces van con el papá con el rey de Portugal que era Juan de Saboya y le dicen que hubo nos queremos independizar el rey Juan que teme a un conflicto en la colonia estando ahí dijo no pues ya valió que eso dice órale pero si mi hijo queda como rey entonces de esta manera en 1826 los brasileños logran su independencia de una manera parcialmente pacífica pero manteniendo mucha de la infraestructura política social y económica y hasta cultural que había en épocas coloniales o sea cambio para mantenerme igual ¿sale? de esa manera vamos a tener lo que es la independencia brasileña y con esto cerramos la independencia de Hispanoamérica eso es soberanía popular ¿dudas? ¿preguntas? ¿comentarios? profe ¿entonces Argentina fue el primer país en independizarse? de los primeros creo que el primer país sudamericano que se independiza es Colombia gracias de nada ¿alguna otra duda pregunta comentario no bueno pues ahí está la independencia de Hispanoamérica gracias Jocelyn y déjenme cambio de diapositivas avísame cuando ya se vea por favor gracias gracias Ya la pueden, ya la checaron. Ah, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos ahora a ver lo que es la parte de las revoluciones burguesas del siglo XIX, que es también un tema tremendo. Nos vamos a situar después de la derrota de Napoleón. ¿Qué ocurre con Napo? ¿Qué ocurre más bien con Europa después de Napo? Bueno, ustedes recordarán que en el gobierno de Simón. Ahorita los estoy explicando de manera sucesiva, pero entiéndanos como que en un marco temporal están pasando todas esas cosas y además tienen relación. Así es que ahí echen de ganas, no se me pierdan. Aquí rompemos un poquito con esto de que la historia es sucesiva o progresiva, porque además tiene mucho que ver. Volviendo a este tema, sí, Napoleón es derrotado y reitero, la revolución industrial está empezando y está empezando con todo. Bueno, ya lleva algunas décadas. Por consiguiente, los países vencedores del imperio napoleónico, Austria, Inglaterra, Rusia, Prusia, se van a quedar. Y ahora qué fregados vamos a hacer. Y entonces Metternich, que es el canciller del imperio austriaco, va a decir, bueno, tenemos que organizar este relajo. Así es que los invito a Viena para platicar. En 1814 y posteriormente en 1815 se van a dar congresos en esa ciudad en donde se va a discutir qué se va a hacer con Europa después del fin del imperio napoleónico. Entonces acordaron que iba a haber un compromiso internacional para evitar que el liberalismo o cualquier brote revolucionario aparezca otra vez. Como que se quedaron ciscados por lo que ocurrió con la revolución francesa y con lo que había hecho Napo. El segundo compromiso que hicieron es que no convenía que hubiera un país hegemónico en toda Europa, porque eso iba a involucrar en estabilidad política continental. Y se requería de una paz para que estas naciones pudieran modernizarse económicamente. Entonces el Congreso de Viena va a optar por mantener un equilibrio entre las potencias y así evitar una guerra continental. De este modo, cada una a sus propias circunstancias van a empezar un proceso de industrialización. Sale, fíjense qué importante, porque esa paz parcial continental no va a mantenerse hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial. Es decir, más o menos 100 años. Bueno, para institucionalizar ese acuerdo y esos compromisos van a fundarse lo que es la Santa Alianza, que les recuerdo va a tener por finalidad evitar que haya movimientos revolucionarios liberales y al mismo tiempo mantener el absolutismo. Por eso este periodo que va desde la derrota de Napoleón hasta 1820 se le conoce como restauración absolutista. Y para hacer realmente efectiva esa posible intervención, los integrantes de la Santa Alianza, el Imperio Ruso, Prusia, el Imperio Austriaco, Francia, que va a ser incluida, porque regresa a Luis XVIII a gobernar el país, e Inglaterra, van a armar el ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Bueno, después Inglaterra se va a salir. Y los 100.000 hijos de San Luis es una fuerza internacional que tiene ese objetivo. Hay broncas liberales, vamos a reprimirlas. De hecho, se estaba intentando esbozar que se interviniera en América para que España recuperara esos territorios. Pero por fortuna no hubo una invasión de la Santa Alianza, si me imagínense. ¿Sale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, entonces, la cosa sí más o menos se va a mantener. Sin embargo, ya el afectado por la revolución francesa y por Napo, pues dejó a muchos muy inquietos, la verdad. No, 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 no. Sí nos queremos independizar. Por consiguiente, lo que se va a hacer es que estos movimientos van a resurgir algunos años después. Pero a diferencia de 1789, esto se va a brevar de varias ideas, de varios sistemas de pensamiento. Uno de ellos es el romanticismo. A ver, chicas, cuando escuchan la palabra romanticismo, ¿a qué les suena? ¿Que no veían más allá de la fantasía? No tanto. Piénsenle, piénsenle. Ante todo el sentimiento. Ajá, es una corriente filosófica que plantea la idea de, exacto, reivindicar esta parte subjetiva del ser humano. ¿Qué más? ¿Qué más? Las escucho, las escucho. Resaltar lo bello o la belleza. Ajá. Saltar lo bello, la belleza, si va por ahí. También la libertad. ¿Perdón? También la libertad. Exactamente. También la libertad. Bueno, el romanticismo efectivamente es una corriente de pensamiento que va a influir en el arte, la filosofía y en el pensamiento social. Va a surgir en Prusia y Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Fíjense qué interesante, que a pesar de que va a reivindicar la libertad, la parte emocional y todo eso, va a ser una corriente intelectual que reacciona a la ilustración. Piense que la ilustración con esto de la razón va a dar pie a una forma de ver el mundo un tanto mecánica, cuadrada diríamos por ahí. Entonces, sí, el romanticismo va a decir, no, también existen los sentimientos, no todo es la razón, el progreso. Entonces, va a exaltar a la naturaleza, al individualismo, ahí sí conecta un poco con la ilustración, a la angustia existencial. O sea, los románticos van a ser, diríamos, en términos actuales, hemos, multramas. Van a reivindicar lo subjetivo y el sentimentalismo. Va a estar también influida por la dinámica social y política en las primeras décadas del siglo XIX. Y, entre otras cosas, muchos de estos intelectuales y artistas se van a... se van a comprometer con los movimientos revolucionarios que están apareciendo en el XX, en el XX, en el XX y 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 en el XX. No es la revolución francesa, pero es la revolución francesa, pero es la revolución francesa del 30, no la del 48. Aunque muchos libros de historia tomen esa pintura para ilustrar esa etapa histórica. No sé si la han visto, es donde una chica enseñando una boobie con una bandera de Francia está liderando un movimiento, está liderando al pueblo. Y hay un montón de gente con armas de diferentes clases que le están siguiendo. Es una pintura muy, muy bonita. Y Eugène, por ejemplo, va a pelear en la independencia de Grecia. Es algo bien, bien, bien interesante. Luego tenemos por ahí el caso de Lord Byron, que es un poeta inglés muy bueno. Les recomiendo mucho que lean su literatura. Que va a pelear en la independencia de Grecia. De hecho, ahí lo van a matar. Pobre Byron. Él fue amigo de John Polidori, que Polidori es uno de los padres de la literatura de los vampiros. Tiene un cuentito de siete páginas sobre el vampiro, que está muy, muy bueno. Y, bueno, más adelante vamos a ver que esta corriente se va a expandir a otros países como España, como Italia, por ejemplo. Incluso acá en México vamos a tener románticos como Guillermo Prieto, Manuel Páino. Aquí, como podrán ver, historia empata un poco con literatura. ¿Sale? Y esto, por supuesto, quiere influir en los movimientos revolucionarios. A modo de ejemplo, les voy a dar unos minutitos para que tengan la oportunidad de leerlo. Les voy a compartir. Creo que es mi poema favorito. Así de, del mundo mundial, de todas a todas. Este es mi poema favorito. Le escribió un romántico, José Esproncera. Y algo que también es muy característico del romanticismo es que va a exaltar estas figuras que socialmente son marginadas. Y las va a poner como símbolo de rebeldía y libertad. Piensen en piratas, gitanas, gente con malformaciones en el cuerpo. Y que evidentemente es un ataque directo a esta idea de proporción, de simetría, de el chico bueno y bello que exalta, por ejemplo, la ilustración. ¿Sale? Me gusta mucho porque exalta la pasión. Así es que les dejo unos minutitos para que se lean ese poema y pues tengamos un chancecito de platicar un poco sobre sus impresiones, qué les pareció. Y ya de ahí pasamos a la siguiente corriente de pensamiento que va a influir este movimiento, que estos movimientos revolucionarios. ¿Sale? Vamos a dar unos tres minutitos porque además para leer poesía hay que darles tiempo, no de forma azarosa ni acelerada. Confírmenme si pueden leer bien. Sí, sí se ve bien. Sí. Pues entonces para romperle un poco la rigidez de la clase, porque a veces la historia es muy insípida, chútense este poema. Y ya me pueden decir, no, profe, como que le echa muchas cremas a sus tacos. Bueno, no está chido. Me pueden decir, sí, 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 está bueno. Gracias. 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 Bien, ¿qué les pareció el poema, chicas? Las escucho. ¿Qué les pareció, chicas? Sí, está muy padre, Deli. ¿Qué impresión les dejó? Pues, no sé, yo por lo que entendí, pues es un pirata, pues, bueno, no sé cómo decirlo. Que ama lo que hace. ¿Vale? Sí. Ah, bueno, que ve el lado positivo de lo que él hace, o sea, él expresa como el amor hacia lo que, en lo que convive, no sé cómo decirlo. Le ve lo bueno a su marco, o sea, todo lo positivo, no sé. Más o menos, más o menos. ¿Alguien más? Remarca como que la valentía del hombre. Amigo, este pequeño ejercicio trae plan con maña, ¿eh? Órale, ya aquí ya están, me están dando un análisis técnico del poema, ¿eh? Sí, es un poema muy, 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 muy abierto, a mi gusto fácil de entender, que recoge el espíritu de esa corriente. Coincido con Jocelyn y con Ilse en el sentido de que el poema lo que va a expresar es la libertad individual. Por eso es la figura del pirata, y si ustedes analizan lo que dice cada una de las estrofas, está orgulloso de esa libertad, pero también no tiene miedo a retar algún poder o alguna potencia por defender esa libertad. ¿Sale? Habla también de la pasión, de la aventura, no es una vida quieta la del pirata, siempre está en constante peligro y eso es lo que involucra, por ejemplo, defender la libertad individual. Bueno, ¿sale? Está, está muy padre, si les gusta por ahí el rock pesado, hay un grupo español que maravillosamente musicalizó todo el poema, porque esta es solamente la primera parte, y la verdad es que sí te pone como si estuvieras estando en esa tripulación con este señor. La verdad es que a mí me gusta mucho, es más, confieso que de vez en cuando, antes de dar clase, escucho esa canción como para inspirarme, para motivarme, es uno de mis secretitos para que se me vea el brillo en la mirada y darle con todo. No sé, ese creo yo es el poder de la poesía, y lo conecto con la época porque eso es lo que van a tener, fíjate, van a ver una visión muy idealizada de sí luchar por la libertad, pero vaya, no es la única corriente de pensamiento que va a influir en estos procesos revolucionarios. También tenemos el liberalismo político, que es un sistema de pensamiento, una filosofía política que va a ser heredera de la ilustración, que va a plantear a grosso modo, aquí apelaría a mi futura presidenta de la República Mexicana, mi queridísima Jocelyn Orduña, quien seguramente tal vez sea más versada que yo en estas cuestiones, que me oriente, pues básicamente va a ser un sistema que va a plantear un gobierno representativo, es decir, una división de poderes, que va a estar regido por una constitución y que va a contemplar de alguna forma una igualdad política y una serie de libertades individuales, algo que rompe y choca tremendamente con el antiguo régimen. Ahora, no es una filosofía política homogénea, va a tener sus matices, va a haber una parte o una variación del liberalismo político que es conservadora, que es el liberalismo doctrinario, en el cual va a plantear que la soberanía radica en el país, no en la gente, va a plantear la idea de un sufragio, es decir, un voto censitario, es decir, que solamente la gente que tiene lana o que sea ciudadana de primera clase es la que va a votar, a diferencia del liberalismo democrático o progresista que plantea que la soberanía viene de la gente y que debe de haber un voto universal masculino. Aunque aquí también coincide la primera oleada feminista que ya reluce el feminismo y algunas chicas en este periodo están contemplando también que se amplíen las libertades individuales hacia las mujeres. Es muy padre cómo el feminismo aquí también ya está incidiendo. La mamá de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, Maya Wood, por ejemplo, es de estas personas que están presionando para que haya una paridad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, esto que ahorita estamos viendo y que está generando una polémica muy interesante, no es algo nuevo. El feminismo, puta, lo podemos arrastrar desde este periodo, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Ahora, en cuanto al liberalismo doctrinario, es muy conservador porque va a plantear la represión de los movimientos populares para garantizar el orden público. ¿Sale? A diferencia del liberalismo democrático progresista que va a presionar para esta ampliación de libertades individuales y colectivas. Fíjense qué interesante. El liberalismo doctrinario va a meter ahí una, digamos, un marco de limitación en cuanto a las libertades de prensa y de reunión. O sea, va a existir una censura y en el liberalismo político progresista, no. Ahora, en cuanto a las bases sociales, el liberalismo doctrinario, lo pueden ver, va a estar sostenido por la burguesía y esta élite moderna que se está ajustando a los nuevos tiempos. Es decir, esta aristocracia que se está aburguesándose, vámonos al caso de Inglaterra, es un muy buen ejemplo. Y el liberalismo democrático progresista, también conocido como popular, va a estar respaldado por la pequeña burguesía, los papecitoños. Las clases medias, en esta época las clases medias no eran conservadoras como ahora, y sobre todo el vulgo, el pueblo. Gente común y corriente como ustedes y yo, ¿sale? Esa va a ser la segunda ideología, que de hecho es la que va a sostener los movimientos revolucionarios. Y como estamos en una época en la que muchos países se están reafirmando y otros están obteniendo su independencia, pues el tercer ingrediente ideológico a estos conatos revolucionarios va a ser nada más y nada menos que el nacionalismo. ¿Sale? Cuando hablamos de nacionalismo, ¿a qué estamos haciendo referencia, chicos? Este concepto sí lo tenemos que tener muy en claro, porque nos va a ir acompañando en varios temas. A ver, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Alguna idea de lo que es nacionalismo? Alumnas, yo las invoco. Sí, es un sentido de pertenencia, Jocelyn, pero tu respuesta es muy amplia, porque el nacionalismo no es el único sentido de pertenencia que se tiene. Este es más específico. Es como la cultura de la nación. Ajá, va por ahí, Stephanie, muy bien. Más, menos, Ali, más, menos, más, menos, más, menos. Tiene que ver mucho con la doctrina y con los movimientos, o sea, políticos de, bueno, del derecho de una nacionalidad, ¿no? Es lo que la otra vez estaba leyendo en mi guía, que decía más o menos eso. Ok. Sí, también esto va de la mano con el derecho a la nación. Ok, va, 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 va. Este va, este es un comercial que va para las interesadas a ciencias sociales, a política, a historia. Déjenme les... Mi celular no está empezando a fallar, entonces tuve que reiniciar. Pero hay un libro de un historiador que se llama Eric Holtzman. Perdón, en inglés, es medio dinero. Pero por sí no soy muy bueno con los idiomas. Es una chulada de texto. Se los recomiendo que se lo chuten, es muy bueno. Se llama Nacionalismos... No sé qué, déjenme que se cargue. Bueno, está fallando mi móvil. A ver, ¿cómo se llama? No, ya más, este señor escribe precioso. Ah, ya vi. Ya está, ya no acuerdo cómo se llama. Lo pueden buscar en redes sociales. Facebook si ponen... Naciones y Nacionalismos desde 1780. Los voy a descargárselo en PDF. Léanselo, la verdad es que está muy, muy chido. Y está fácil. Creo yo desde los de base para los que andamos metidos en este relajito. Y básicamente el nacionalismo es una ideología que va a plantear la idea de que los individuos que forman parte de un país deben de aglutinarse en torno a una serie de elementos culturales que se van a denominar cultura nacional. Es decir, que esta cultura nacional va a estar integrada por una sola lengua, un pasado en común, aquí la historia va a ser importantísima, una serie de elementos simbólicos que definen al país, le hace bandera, le hace escudo, y que va a intentar de alguna forma trascender estas identidades locales que hay en cada nación. Es decir, España existe en tanto que hay españoles y que hay una cultura nacional española. El nacionalismo es una ideología que se justifica a partir de la diferencia. Es decir, soy francés en tanto que no soy alemán. ¿Y qué es no ser alemán? Ah, pues es hablar francés, es que me gusta el cross-site, es que me siento inspirado por Napoleón, por Felipe el Hermoso, en fin. Por un montón de elementos muy, muy importantes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver ahí respecto al nacionalismo? Es, como les decía, una ideología que va a intentar o integrar a la diferencia para que se aglutine o, al contrario, la va a suprimir. ¿Sale? Y que van, a través de la educación y de otros elementos, como la literatura, tratar de incentivar un orgullo nacional. ¿Sale? Bueno, esto ya en el siglo XX resulta un tanto complicado, pero en estos momentos va a justificar la existencia de los países. Es más, se van a crear una serie de alimentos y tradiciones con el fin de justificar que X ocho país existe. Inclusive, se van a inventar tradiciones que aparentemente van a ser antiguas. Ahí hay otro infomercial, quien me gusta todo este rollo de las tradiciones y la diferencia con costumbres. Uf, uf, uf. E. Kongs Van tiene otro texto que yo lo revisé para mi tesis de historia, puta, casi tanto como aprenderme la escala de do en el bajo. Está muy padre, invención de la tradición. Está fregoncísimo, ¿sale? ¿Va? Ahí nos ayuda a entender en ese texto algo que algunas tradiciones que aparentemente se ven viejas en realidad no lo son. Son temporalmente muy, 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 muy jóvenes, pero que apelan al pasado como un criterio de autoridad. ¿Sale? Bueno, aquí esta ideología va a incidir enormemente en lo que está pasando en Europa porque está constituyendo estos estados-nación. Que, bueno, como ya les he contado y como lo estamos observando, esta idea de una identidad cultural monolítica, homogénea, pues va a saltar, va a romperse. Sobre todo en aquellos países en donde hay una pluriculturalidad. Piensen, por ejemplo, en Inglaterra. O en, no, más en específico, en España. O sea, una persona de Madrid es muy distinta a alguien que vive en Cataluña, en Galicia, o al País Vasco, ¿no? Ahora, en muchas circunstancias, esta idea de la cultura nacional se va a implementar a la fuerza y va a justificar también políticas de dominación. O sea, el nacionalismo no es lindo. Ahora, ya entrando en este Mereketengue, ya que tenemos a consideración estas tres corrientes ideológicas que van a influir en el desarrollo de los procesos revolucionarios que van a emerger en el 20, 30 y el 48, vamos a ver algunas particularidades. El primero va a estar ya en 1820 y, a diferencia de la Revolución Francesa, no se va a circunscribir en un solo país. Va a expandirse por medio de Europa. ¡Tarán! Chéquense nada más. Y bueno, esta es una reacción a que el absolutismo ya no es algo que esté funcionando. Y había un montón de grupos sociales que estaban interesados en un cambio. Van a ser movimientos muy gruesos. Entre los escenarios más importantes tenemos en España, en donde este señor llamado Rafael del Riego va a levantarse en armas en contra del rey Fernando VII por motivo de que el monarca había mandado a la goma en la Constitución de Cádiz de 1812. Aquí hay que reclamarle a quien hizo este mapa conceptual, se equivocó de año. Y bueno, lo va a obligar. Eso va a dar pie a un periodo en España que se conoce como el Trienio Liberal. Y bueno, tiene repercusiones directas con lo que sucede aquí en México porque la Constitución de Cádiz va a ser un atentado directo a los beneficios y privilegios de la élite novohispana. Entonces, esa élite novohispana que durante mucho tiempo estuvo combatiendo a los movimientos independentistas, pues ahora piensen y se vinculen con la independencia con el fin de, de, digamos, mantener sus privilegios, ¿sale? En Francia van a correr a Luis XVIII, que no fue un buen rey. Y bueno, como se habrán dado cuenta en el mapa, van a ver desmausers por media Europa. Movimientos de independencia muy, muy, muy grandes, como es el caso de Grecia. Esta equidad plurinacional que es el Imperio Romano Germánico va a empezar a desgajarse cuando Holanda y Bélgica están también luchando por la independencia. En Portugal también tenemos otra revolución. En el norte de Italia, que son antecedentes del proceso de unificación. Bueno, la cosa está tremenda. ¿Cómo acaba este asunto? Esto resulta que aquí podríamos anexar, por ejemplo, la etapa final de las independencias de América. Aquí acaba con la intervención de los 100.000 hijos de San Luis y de la Santa Alianza. Francia va a intervenir en España para volver a poner a Fernando VII en el trono. Austria va a intervenir en Italia y ya todo se acabó. Hagan de cuenta que esto es como en Star Wars, este es el episodio 4, El amanecer de los liderales. Una nueva esperanza. Luego, en el episodio 5, ay, perdón, en el episodio 2, que sería el burgués contraataca, tenemos las soledades revolucionarias de 1830, que van a ser mucho más intensas que las del 20. En Francia van a correr al rey Carlos X. Va a ocurrir un movimiento conocido como la Revolución de Julio, en donde por primera vez el pueblo derrota al ejército. Es algo impresionante. Va a estar muy fregón el asunto. Saler, me parece que ahí se instaura la barricada. ¿Alguna de ustedes conoce qué es la barricada? No. Nunca les ha tocado de pura casualidad participar en una manifestación. No, esa es una insurrección popular, Itzel. Ándale, de hecho, en Los Miserables aparece. Qué buen ejemplo diste, ¿eh? En Los Miserables aparece la figura de la barricada. Y aprovechando lo que comentaste, si quieren ver un poco a través de la literatura el contexto de este periodo, léanse El Conde de Montecristo. Hay una miniserie francesa de cuatro capítulos de hora y media que hicieron en el 98 de Poca Madre, muy, muy buena, con Gerardo Pardieu como protagonista. Y ahí se ve un poco cómo estaba la gente de aquella época ahí, sobre todo esta cuestión del liberalismo político. La historia de Conde de Montecristo está ambientada en 1838. Y, por supuesto, que Los Miserables. Exactamente, Itzel. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Básicamente, la barricada es, digamos, una especie de muro que se formaban en las calles con cualquier tipo de material, ya sea edificaciones caídas o destruidas, carruajes, carretas, lo que se encontraba. Armaban un muro y desde ahí disparaban o lanzaban piedras al ejército. La barricada, y por eso es así varios grupos de punk se llaman, pues es un símbolo de la lucha popular. Y va a ser muy común en los combates urbanos. Sí, como se ve en la pintura y la libertad que anda, no es el espíritu, es el pueblo. Ahí está más o menos ambientada en un combate urbano y en medio de esos combates armaban barricadas para que el ejército no entrara a determinadas zonas o de plano para defenderse. Es una manera de resistencia popular y tiene un fuerte simbolismo la idea de la barricada. Y se ha ocupado, incluso hasta en la actualidad, si ustedes ven los documentales de la APO en Oaxaca en el 2007 o en Atenco en el 2006 o en Atenas, que ahí hubo también una onda muy gruesa en el 2004 cuando cayó la crisis, que por cierto les recomiendo una canción de Luis Eduardo D. que se llama Atenas en Llamas. Ahí el güey narra de una manera muy poética y hermosa esa insurrección popular. Bueno, lo que hicieron fueron barricadas. Nada más que ahora no ocupamos carretas, ni diligencias, ni eso, sino también coches. Se llegué a hacer como con coches, sacos de arena, lo que fuera. Ya desde ahí a empezar a tirar piedras y todo eso. Una de las pocas manifestaciones que me ha tocado asistir. En ocasión, sí. Ahí van a su profe en la Ena, justo fue en la Ena, cargamos una barricada y bloqueamos la calle que daba periférico. No periférico en sí, la calle daba periférico. Porque pensábamos que nos iba a caer la voladora y pues para defendernos y dar tiempo de ahí nos ven levantando un muro de varias cosas. Una adrenalina. Debe bastante esa anécdota. Pero sí, esa es la barricada. Va a aparecer en 1830. Y bueno, vamos a tener cierto éxito en esta segunda etapa o en esta segunda guerra revolucionaria. Vean, aparentemente se ve más tranquila, pero en realidad no, fue tremenda. En Francia, corrieron a Carlos Díez. Bélgica aquí logra separarse de Holanda y así fundamenta su independencia. Polonia se intenta independizar de Rusia. cosa que pues no va a lograr. Y vemos otras connotaciones de revolución en Prusia, en Austria. Vaya, estuvo bastante movido. Y la situación se quiebra por el ingreso de los 100.000 hijos de San Luis. Y tenemos por último la tercera oleada, la más intensa, también conocida como la primavera de los pueblos, que va a ser el episodio 3, 1848, el regreso del buques. Les digo, aquí queda muy, muy bien la explicación tipo Star Wars. los movimientos van a ser prácticamente generales. En Francia corren a Luis Felipe de Orleans. Aquí anda metido Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napo, quien primeramente se vuelve presidente de la Segunda República Francesa y después, de una manera muy parecida a lo que hizo su tío en su momento, va a instaurar el Segundo Imperio Francés. Sí, es este Napoleón III el mismo que va a apoyar una intervención militar en México, ¿sale? Para que vean que hay varias cosas que suceden en Europa que nos conectan con la historia del país. Luego tenemos el caso de Prusia que va a ser también equiparada a un antecedente de su unificación en este periodo. Alemania no existe todavía y otro tanto sucede con Italia. Aquí está el movimiento de los carbonarios. O sea, es una cosa tremenda, tremenda. A diferencia de las otras dos oleadas, las revoluciones de 1848 van a tener algunas particularidades. La primera de ellas, bueno, va a tener varias. La primera de ellas es que va a estar incentivada por la expansión de la revolución industrial por Europa. Reitero, el antiguo régimen no da pie a que un país se industrialice, es decir, no tenga una economía de libre mercado ni potencializa sus actividades económicas a partir de la industrialización y el comercio. Se requiere de un sistema político más flexible, por tal motivo, ya sea una monarquía parlamentaria o una república, cuadra mejor para un proceso de industrialización. O sea, también aquí no vean las cosas de manera diferente. Los cambios económicos, el cambio de modelo económico va a la par de un cambio de modelo político. y eso va a aparecer a lo largo de la historia. Tenemos eso. Luego, hay una clase social que ya tiene aquí un protagonismo, el proletariado. El proletariado o la clase obrera es un sector social que nace a partir de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial no podemos hablar del proletariado. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Y, por último, las oleadas revolucionarias de 1848 no van a impactar ni en países con estructuras demasiado tradicionales y viejas, como es el caso de España y Rusia, que, pues, no son lo mejor de Europa en estos momentos, pero tampoco las revoluciones del 48 no van a afectar en países con modelos mucho más modernos, como es el caso del Reino Unido y Bélgica. O sea, va a estar aquí tremendo. Sale posteriormente a las revoluciones del 48 el famoso antiguo régimen, el absolutismo, va a tener muy pocos espacios en donde darse. Rusia y podríamos incluir también a España, que creo que para este entonces España ya se estaba volviendo una monarquía parlamentaria, pero más que nada Rusia, Imperio Ruso. si bien hay gobiernos demasiado autoritarios, como es el caso del Reino de Prusia o el Imperio Austriaco, ya van incorporando instituciones políticas que se desprenden del liberalismo y que permiten una modernización. ¿Sale? Y bueno, con esto estamos viendo que el mundo se está acercando a una circunstancia mucho, mucho más cercana a nosotros. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Gracias, Yoselin. ¿Las demás? No, profe, gracias. ¿Seguras, seguras, seguras? Sí. Sí, profe. Ok. Vientos. Pues bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. El día miércoles nos vemos con lo que es evolución industrial. También es un tema importantísimo. Aquí ponganle mucha atención sobre todo las que van para ondas como economía, relaciones internacionales, incluso carreras administrativas como contaduría y administración. Mucho, mucho se va a desprender de eso. Y... Chacan, chacachan. Pues bueno, el miércoles sería la última sesión de esta semana. El día viernes no vamos a tener, por lo que ya habíamos comentado. Y por favor, ahí les invito a que me den señales de vida para ver cuántos alumnos tengo en realidad. Y en el caso de que lleguen a ocupar el material que se sube a YouTube como repaso, porfa, también dejen un like, dejen un comentario. La idea no es hacerme más famoso, o sea, yo no pretendo ser como este profe, Julio Profe de matemáticas, nada por el estilo, no tengo voz de locutor, sino de alguna manera evaluar que las clases sean los más óptimas posibles, ¿sale? Entonces, ahí sí necesito que ustedes me echen la mano en evaluar las explicaciones, si les ha servido, en fin, que me den señales de que sí se está ocupando el material. Lo que menos me importa son las reproducciones o monetizar eso. La verdad es que no. ¿Sale? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, también, si es posible que hagan una contribución, estaría genial. Si no, no hay ningún problema. Ya saben que yo las aguanto. Y pues, nos vemos el día miércoles, ¿sale? A las 2 de la tarde. Espero no tener problemas técnicos porque hoy siempre es un poquito tarde la clase. De antemano, una disculpa, ¿vale? Pero seguro el miércoles a las 2 nos vemos. Y váyanse preparando para quienes estén interesadas en acompañarme en GEO porque en enero, el lunes de 8 a 10 de la noche, es probable que inicie clases de geografía. lo que no sé es si empezarlas el día 4 de enero o el día 11. Pero bueno, ya de antemano está abierta la invitación para quienes estén interesadas en conocerme en esa faceta como profe de geografía. ¿Vale? Pues bueno, cuídense mucho. Que tengan una excelente tarde y pues estén al pendiente del grupo de WhatsApp, por favor. ¿Sale? Sí, hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Stephanie. Bye. Bye.